Your Name es una película que habla del destino, del tiempo y del amor, pero principalmente del hilo rojo del destino. El hilo rojo es una leyenda que dice que las personas destinadas a conocerse están unidas por un hilo rojo invisible, no importa donde estén, que edad tengan o lo que sea, pase lo que pase, este hilo nunca desaparece, de eso se trata la película básicamente. Los hilos que trenzamos son un lazo con él, una parte del dios, representan el paso del tiempo mismo, se acomodan y toman forma, se enredan y se retuercen, a veces se desenredan, se rompen y se vuelven a conectar. La película trata de Mitsuha Itaki, ambos se sienten atrapados donde viven, Mitsuha en su pequeño pueblo que siente que la limita, se siente atrapada en sus rituales y costumbres y sus sueños vivir en Tokio básicamente, mientras que Itaki, por otro lado, vive en la gran ciudad de Tokio, se siente muy abrumado y más cosas que comentaré más adelante, ambos empiezan a intercambiar cuerpos. De hecho, la primera media hora de película es una especie de slice of life sobre cómo ambos protagonistas lidian con esta situación, se empiezan a poner reglas, se cuentan todo lo que hicieron a lo largo del día y en general se ayudan mutuamente, todo esto sigue igual hasta el gran plot twist de la película, que es no solo que están separados por la distancia, sino también por el tiempo, el lazo que los une trasciende el tiempo y el espacio, el tiempo en esta película es como un hilo que se puede llegar a enredar, cosa que va de la mano con lo que dije al inicio del hilo rojo del destino. Así pues, en esta película vemos el hilo rojo constantemente y está en todos lados, une a nuestros protagonistas, Mitsuha Itaki. Este hilo lo vemos todo el tiempo, aunque más que ver el hilo, vemos representaciones de este, lo vemos en la forma de las líneas, los cables del tren y de alguna forma los conectan, los hilos que teje la abuela, los lazos que usan para su ritual, la cuerda de Mitsuha, el propio cometa, que es parte fundamental de su historia. Este cometa es lo que los une, representa la conexión entre los personajes, la brecha entre el tiempo y el espacio. De hecho, es con el cometa que la película empieza, ambos lo ven pero desde distintas perspectivas, mientras que para Taki fue ver algo hermoso, como de ensueño, algo bonito. Para Mitsuha representó todo lo contrario, básicamente el cometa marcó el fin de su vida, y esto es porque como ya dije, ambos protagonistas están separados no solo por la distancia sino por el tiempo. Su amor es tan puro que trasciende el tiempo y espacio. En Your Name vemos el amor como algo poderoso, algo que Mitsuha y Taki buscan constantemente, y es uno de los temas principales de la película. Ambos se sienten perdidos de alguna forma, sienten que están buscando algo constantemente, inconscientemente se están buscando el uno al otro, ya que se sienten vacíos. Lo peor es que ni siquiera saben qué es exactamente lo que están buscando, solo saben que les falta algo. Y esto empezó más o menos cuando Mitsuha le entregó su listón rojo a Taki, aunque para este tiempo aún no se conocían, ya que Mitsuha vive tres años en el pasado. Después, casi al final, Taki se lo devuelve, le devuelve el hilo, como si ese mismo hilo ya hubiera cumplido su misión, unirlos. Esto se ve más claro cuando Taki bebe lo del ritual de Mitsuha, y entra con una especie de sueño, en el que ve toda la vida de ella, ve toda su historia, sus traumas, sus tristezas, ya que ella vio como su madre murió y como posteriormente su papá la dejó con su abuela. Y durante toda esta secuencia, vemos el hilo rojo tomando distintas formas, desde un dragón, el propio cometa, un espermatozoide, hasta un cordón umbilical, como si este representara no solo su unión con Taki, sino que también el paso del tiempo y todas sus relaciones, con todos sus seres queridos en general, con su mamá, con su papá, su abuela, su hermana, este hilo representa todas sus conexiones. Después de toda esta secuencia, por primera vez, Taki y Mitsuha hablan realmente el uno con el otro. Es curioso como se enamoraron, encariñaron y conectaron tanto a pesar de no haber platicado nunca realmente. Más allá de las notas que se dejaban, su forma de conocerse fue poniéndose en sus zapatos. Recordemos que en un inicio ambos se sentían atrapados donde vivían, así que cuando intercambiaban de cuerpo, era como un escape para ellos. Pero esto fue evolucionando, fueron conociendo la vida del otro, conocieron sus amistades, sus costumbres, sus familias, sus rutinas, se conocieron en uno al otro a profundidad, con sus virtudes y sus defectos. Llegaron a tener intimidad no al abrazarse o besarse, sino al estar en el lugar del otro. Es por eso que aún sin ninguna conversación real, llegaron a encariñarse tanto, formaron lazos tan profundos y una hermosa conexión. Pero volviendo a este momento, cuando estos dos por fin conversan, por fin se encuentran realmente en este lugar, en este santuario, vemos otra vez las líneas que mencioné al inicio, ya que este lugar está en medio de un gran círculo. Este gran círculo es como si cerrara el ciclo de su relación, de todo lo que vivieron al cambiar de cuerpos y todo eso, y concretaran su conexión. Que de hecho, esa palabra, conexión, creo que es de lo que mejor representa la película, aparte de lo que mencioné al inicio. En Your Name no vemos solamente conexiones entre personas, sino también con la propia naturaleza. Hay muchos planos que enfatizan la belleza de esta, además de los efectos de sonido que te hace querer estar allí. Te hace querer ver el cielo simplemente para apreciar su belleza, además del santuario que anteriormente mencioné en el que Taki vio todo ese sueño. Este lugar está en un lugar alejado del pueblo donde antes había caído un cometa, y a pesar de la devastación que creó este cometa, aún así hay vida. Hay plantas, hay agua y vegetación. A pesar de que fue destruido, renació, siendo un lugar hermoso, además de lo que ya mencioné, planos enteros que nos muestran la belleza del mundo. Desde las montañas, la lluvia, el pasto, todo esto. También vemos otro tipo de conexión, y es con sus tradiciones. Your Name ama las tradiciones, y lo demuestra perfectamente. Desde lo que ya dije, lo del ritual de Mitsuha, que es básicamente la razón por la que Taki pudo reencontrarse con ella, hasta cosas como el festival, la ropa tradicional que usa Mitsuha, todo esto, y cosas más sutiles. Aparte de esto, también se ve como un amor hacia lo cotidiano, y las cosas pequeñas, las cosas simples. Como dije, las tradiciones o costumbres, pero también más en el sentido del hogar, más en el sentido de la cotidianidad, de lo que haces al día a día, desde simplemente cocinar o caminar. En estos pequeños detalles es cuando se nota que la película ama la vida. Como ya vimos en Your Name, el amor lo vemos en todos lados. Desde la clásica pareja romántica, hasta el amor a la naturaleza. El amor es lo que mueve al mundo. El amor es lo que impulsa a Taki a buscar a Mitsuha, aun cuando todo está en su contra, ya que no sabe ni dónde está el pueblo en el que vivía. El amor es lo que lo impulsa a no rendirse, lo impulsa a buscarla, a pesar de que vio que su pueblo fue destruido por el cometa. Vio la noticia de que ella había muerto, y que probablemente todo lo que había vivido haya sido solo un sueño. Y aún así, sin importar nada, ni la tormenta o la lejanía, fue al santuario y gracias a eso es que logra encontrarse con Mitsuha. El amor es lo que termina salvando a Mitsuha y a las demás personas del pueblo de la devastación. El amor es capaz de salvarte. Your Name es una película que nos enseña que el amor es lo más valioso que tenemos como seres humanos. No solo el amor romántico, sino en general el amor. El amor que sentimos es a los demás, hacia nuestras costumbres y tradiciones, a nuestro hogar, a nuestra rutina, a la naturaleza y a la vida misma. Que arriesgarnos a relacionarnos con los demás vale la pena. Aunque sea difícil, hay que tener el valor de hacerlo. Apreciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares o pareja. Tomar todas esas uniones humanas que tenemos y cuidarlas, apreciarlas, es lo más valioso que tenemos. Nuestra unión con los demás es parte de lo que nos hace ser nosotros mismos, ya que los hilos que nos unen se acomodan, toman forma, se enredan, a veces se rompen, pero siempre se vuelven a conectar.